Arrancamos las noticias con una de las mejores noticias que he escuchado últimamente y es que Netflix está haciendo una película de Bioshock. Netflix anunció hoy que firmó un acuerdo con Take-Two Interactive para producir una adaptación cinematográfica de la reconocida franquicia de videojuegos. Netflix se encuentra entre los mejores y más progresistas narradores de todo el entretenimiento actual. Estamos encantados de que compartan nuestra visión y compromiso con la franquicia de Bioshock, que es amada por millones de fanáticos en todo el mundo. El estudio Cloud Chamber de 2K está en pleno desarrollo activo en la próxima versión de la serie. Y con nuestra asociación con Netflix confiamos plenamente en que Bioshock seguirá cautivando y cautivando al público como nunca antes, dijo el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick. El acuerdo entre Netflix y Take-Two ha estado en proceso durante casi un año según The Hollywood Reporter. Aunque en este momento todavía no hay un escritor o director confirmado para tomar el proyecto y tampoco hay indicios de decir Levine, el director creativo de Bioshock y Bioshock Infinite estará involucrado en el proyecto de alguna manera. Esta noticia me pone como brazo de albañil porque soy muy fan de esta franquicia y aunque me gustaría que el grandioso Levine estuviera en el proyecto, hemos visto a lo largo de la historia y en diferentes medios que cuando el creador original de una obra se involucra en su reproducción en otro formato diferente al que el creador original la concibió, casi nunca resulta en algo bueno. Más personas usando AMD que nunca. AMD representó el 25,6% de todo el mercado de CPUs en el cuarto trimestre de 2021. Según Mercury Research, una empresa de investigación que a menudo es citada por grandes nombres en el negocio de la tecnología. Lo que esto significa es que AMD representó una cuarta parte de todas las CPUs de PC y CPUs de servidor, chips integrados y productos semiprofesionalizados durante ese periodo de tres meses, dejando a Intel con la porción más grande del pastel con un 74,4%. Si se observa solo el suministro de CPU de escritorio, AMD en realidad ha perdido algo de terreno frente a Intel durante el mismo periodo, cayendo un 0,8%. Lo mismo ocurre en la cuota móvil, donde cayó un 0,4% en el trimestre a pesar de haber subido en general durante todo el año. AMD ha compensado parte de esto con la cuota de servidor con sus chips Epic, al menos ganando un 0,6% durante estos últimos tres meses de 2021. En el mercado actual, los procesadores AMD Ryzen han ofrecido de manera bastante consistente un gran rendimiento por su precio, aunque eso no es tan cierto para su serie Ryzen 5000 ahora en comparación con los chips Alderlake de 12a generación de Intel, aunque AMD deberá tener una respuesta a esa amenaza en sus procesadores Zen 4 a finales de este año. Valve se asocia con iFixit para vender piezas de repuesto de Steam Deck. La semana pasada, Valve lanzó archivos CAD para que cualquiera pueda imprimir en 3D su propia carcasa Steam Deck. Pero, ¿de qué sirve una carcasa sin piezas para colocarla? Valve está cumpliendo su promesa de vender piezas de repuesto para Steam Deck, lo que permitirá a los usuarios hacer sus propias reparaciones en casa a través de su asociación con iFixit. Como propietario de un kit de herramientas de iFixit, diría que esta es una buena noticia. iFixit será uno de los vendedores autorizados de piezas de repuesto de Steam Deck, así como piezas de repuesto para el kit Valve Index VR, escribe Valve. Todavía estamos trabajando en los detalles y compartiremos más información sobre esto pronto, dijo Valve. Otra gran victoria para el derecho a reparar. Dile adiós a las memorias RAM Crucial Ballistics. En un comunicado de prensa, Micron indica que su submarca Crucial Ballistics de larga trayectoria será retirada. Es un día triste cuando la comunidad de PC pierde una marca establecida desde hace ya mucho tiempo. Los jugadores han estado usando la memoria Ballistics desde los días de la memoria DDR1. La memoria Crucial, al ser una subsidiaria de Micron, solo contiene circuitos integrados de memoria Micron. Se entiende entonces que los chips de memoria Micron no alcanzan niveles tan altos como los circuitos integrados DDR5 de Samsung o SK Linux, los cuales son su competencia. Esto habría hecho imposible que los kits de Ballistics alcanzaran velocidades DDR5 similares a las de la competencia. F en el chat por la partida de un grande que en algún momento logró un récord de velocidad de las memorias DDR4. Amazon quiere una serie de Disco Elysium y Life is Strange. Amazon ha firmado un acuerdo de primera vista con DG2 Entertainment, la compañía que coprodujo la película Sonic the Hedgehog para producir adaptaciones para Prime TV. Esta noticia llega menos de un mes después de que Hasselite Studios revelará que estaba colaborando con DJ2 en una posible adaptación de It Takes Two. Las adaptaciones de videojuegos solían ser un chiste, pero parece que estamos entrando a una era de bonanza para los spin-ups cinematográficos. La serie de The Witcher en Netflix, aunque técnicamente es una adaptación de los libros de Sapkowski, todavía está fuertemente asociada con la obra de CD Projekt Red y podría tener algo que ver con el auge reciente. Esta noticia también me pone duro como Metapod porque sé que Disco Elysium es un gran juego y su punto más fuerte justo es la historia. A pesar de eso, es un juego que dudo jugar en algún momento, pero del cual definitivamente quiero saber más. ¿Qué chuchas es el proyecto Endgame de Intel? Project Endgame solo se mencionó brevemente durante la reciente presentación de Intel, pero parece que Endgame podría ser la apuesta de Intel a servicios como NVIDIA GeForce Now o los juegos de la nube de Xbox. El señor Koduri dijo, estamos dando un paso más con el lanzamiento de una iniciativa de infraestructura de software llamada Endgame este año. Endgame permitirá a los usuarios y desarrolladores acceder a las GPU Arc como un servicio de cómputo continuo, una infraestructura siempre disponible de baja latencia persistente e inmersiva, explicó en la presentación de Accelerated Computing Graphics. El usuario de Twitter, Underfox, compartió un hilo muy interesante de patentes de Intel que parecen estar relacionadas con el proyecto Endgame, las cuales incluyen patentes para un mecanismo de sincronización adaptable de juegos en la nube, reanudación de alta velocidad para aplicaciones de GPU y trazado de rayos en tiempo real basado en la nube, entre muchos otros. Está bastante claro que Intel no solo busca el mercado de la GPU, sino que también se toma muy en serio el streaming en la nube. Cuéntame, ¿a ti te gusta la idea de este tipo de servicios en la nube? ¿Aún más importante, usas alguno de ellos? ¿O tu conexión de 30 kilobytes de Telmex acaso te lo permite? Déjame saber en los comentarios. Google planea un cambio de privacidad que podría volver a fastidiar el modelo comercial de Facebook. Google está listo para realizar cambios en su sistema operativo Android con el objetivo de reducir la cantidad de rastreo que permite a las aplicaciones. Es este tipo de seguimiento el que permite a las grandes empresas de tecnología recopilar información sobre los consumidores y, a su vez, dirigirte a ti despiadadamente con anuncios de cosas que cree que quieres comprar. Los cambios de Google tienen como objetivo limitar el intercambio de datos de usuarios con terceros al restringir la cantidad de datos que se recopilan de diferentes aplicaciones. Los cambios son similares a los introducidos por Apple. De hecho, los cambios de Apple llevaron a Meta, la empresa matriz de Facebook, a declarar que los cambios de Apple le costarían a la empresa 10 mil millones en ingresos, lo cual provocó un desplome del 26% de las acciones de Meta y estableció un nuevo récord para la mayor pérdida en un día en la historia. Sin embargo, a pesar de atacar la capitalización de Facebook, Meta no es tan combativo con los cambios de Google como lo fue con Apple. Es alentador ver este enfoque colaborativo a largo plazo para la publicidad personalizada que protege la privacidad de Google, dijo en Twitter Graham Moth, vicepresidente de marketing de productos, anuncios y negocios de Facebook. Esperamos continuar trabajando con ellos y la industria tecnológica para mejorar la privacidad a través de grupos de la industria. A lo cual todos decimos, claro que sí campeón, no te creemos nada. Steam Store lanzará una nueva política para combatir los descuentos falsos. Valve anunció una nueva política que entrará en vigencia a finales de marzo dirigido a los descuentos falsos. Los descuentos falsos son una táctica comercial real que utilizan algunos minoristas y vendedores como en el Black Friday, Hot Sale, Buen Fin y todas las promociones grandes de tu país que te permiten comprar y pagar a cómodas mensualidades durante 10 años de tu vida. Los precios de los productos suben curiosamente días antes de que estas promociones comiencen, para después aplicar un descuento que termina por no ser un descuento. Valve, propietaria y desarrolladora de Steam, busca combatir esto con una nueva política que toma medidas enérgicas contra estas prácticas. A partir del 28 de marzo, las nuevas reglas de Steam contra los descuentos falsos son las siguientes. Puedes ejecutar un descuento de lanzamiento, pero una vez que finaliza su descuento de lanzamiento, no puedes ejecutar ningún otro descuento durante 28 días. No es posible descontrar un producto durante 28 días después de un aumento de precio en cualquier moneda. Los descuentos no se pueden ejecutar dentro de los 28 días posteriores al último descuento, con la excepción de los eventos de temporada de todo Steam. Los descuentos para eventos de venta de temporada no se pueden ejecutar dentro de los 28 días posteriores al lanzamiento del título, dentro de los 28 días posteriores a la finalización del descuento de lanzamiento o dentro de los 28 días posteriores a un aumento de precio en cualquier moneda. No se podrá cambiar el precio de un juego mientras una promoción esté activa o programada para el futuro. No es posible descontar un producto en más del 90% o menos del 10%. Los descuentos personalizados no pueden durar más de dos semanas ni durar menos de un día. Ahí lo tienen Steam y nuestro gordito preferido de toda la industria, el señor Gabe Newell. Velan, velan por nuestros intereses. Por eso y por vaciarnos la cartera, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Qualcomm lanzará un Snapdragon 8 Gen 1 mejorado. Qualcomm está siguiendo la misma estrategia que adoptó el año pasado al presentar una versión más rápida de su chip Insignia, y los rumores lo llaman Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Anteriormente se informó que Samsung enfrentaba problemas de producción en MassApp con el Snapdragon Gen 1. Qualcomm no tuvo más remedio que quedarse con la tecnología de 4 nanómetros de Samsung, ya que TSMC ya estaba ocupado cumpliendo con sus propios pedidos de 4 nanómetros. Sin embargo, el usuario de Weibo, experto en chips para teléfonos móviles, ha publicado que el fabricante de chips quiere que TSMC entregue estos envíos rápidamente para poder reemplazar el Snapdragon Generación 1 con el Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Con TSMC del lado de Qualcomm, la empresa no solo obtendrá acceso a envíos oportunos de Snapdragon 8 Gen 1 Plus, sino también acceso a un proceso de fabricación superior que podría mejorar el rendimiento y la eficiencia científica del próximo chip. Intel se prepara para adquirir Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares. Hoy Intel Corporation y Tower Semiconductor, una fundición líder en soluciones de semiconductores analógicos, anunciaron un contrato definitivo. Intel obtendrá Tower por 5.400 millones de dólares. La adquisición avanza drásticamente en la estrategia IDM 2.0 de Intel, ya que amplía aún más su capacidad de fabricación, presencia global y cartera de tecnología para manejar las necesidades de la industria. Intel lanzó Intel Foundry Services IFS en marzo de 2021. El propósito de IFS es convertirse en un proveedor influyente de capacidad de fundición con sede en Estados Unidos y Europa. Tower presta servicios a mercados de alto crecimiento como el móvil, el automóvil y la energía. La experiencia de Tower en tecnologías especializadas proporcionarán una cobertura amplia tanto para Intel como para los clientes de Tower. No solo debes cumplir los requisitos mínimos para instalar Windows 11 en tu PC, ahora también deberás cumplir los requisitos mínimos para poder correr las apps de Android en Windows 11. Microsoft finalmente ha hecho posible ejecutar las aplicaciones de Android en Windows 11, algo que prometió durante mucho tiempo. Ahora puedes instalar Amazon App Store para buscar e instalar más de mil aplicaciones de Android. La compañía ha compartido los siguientes requisitos mínimos necesarios para que tu PC pueda ejecutar aplicaciones de Android en Windows 11. RAM de 8 GB como mínimo 16 GB recomendado. Tipo de almacenamiento, unidad de estado sólido SSD. Procesador Intel Core i3 de octava generación mínimo o superior. AMD Ryzen 3000 mínimo o superior. Qualcomm Snapdragon 8c mínimo o superior. Arquitectura de procesador de x64 o ARM64. Por supuesto la plataforma de máquina virtual debe estar habilitada. La verdad es que son especificaciones no tan complicadas de cumplir si ya cumplías con las especificaciones para instalar Windows 11. La única cosa que me parece totalmente descabellada es tener 8 GB de RAM como mínimo y decir que 16 GB de RAM serían lo óptimo. En fin, quiero que me digas, ¿realmente te ves usando una aplicación de Android en tu pantalla de escritorio? AMD presentó recientemente sus APU Ryzen 6000 Rembrandt, que han recibido elogios de la crítica debido a su eficiencia en el segmento móvil. Un aspecto crucial incluido en las APU Ryzen 6000 es que la GPU integrada Radeon 600M con tecnología RDNA2 ofrece un rendimiento increíble en comparación con las GPU de la competencia e incluso GPU discretas. Las APU AMD Ryzen 6000 se basan en el nuevo nodo del proceso de TSMC de 6 nanómetros, que permitió al equipo rojo extraer aún más rendimiento de los núcleos Zen 3 en su iteración Zen 3+. La Radeon RX 600M se divide en dos SKU. La Radeon 680M que se presenta en los chips Ryzen 9 y 7 con configuración completa de 12 core units y 2,4 GHz. Mientras que la Radeon 660M alimenta las APU Ryzen 5 con hasta 6 core units, relojes de 1.9 GHz y dos backheads de render. Otra ventaja en la arquitectura RDNA2 en el chip gráfico Radeon 680M es que viene con ray tracing. En las reviews independientes vemos que la Radeon 680M y 660M ofrecen un mayor rendimiento que la solución MX450 de NVIDIA y el chip de gama alta debería superar a los chips MX550 recién lanzados. Es un baño de sangre total para Intel y sus soluciones Iris Xe que palidecen ante los chips RDNA2. Con FSR estos chips pueden superar a la línea principal actual de NVIDIA, lo cual es una gran noticia para los jugadores de PC de bajo presupuesto. Esta es una de las razones por las que Intel está invirtiendo en el uso de chiplets ARC GPU en su CPU de próxima generación, como Meteor Lake para poder tener una respuesta sólida a las iGPU con tecnología RDNA de AMD. Lo bueno de todo esto es que en unos años definitivamente tendremos iGPUs que ofrezcan un rendimiento a la par de las GPUs de nivel de entrada, o tal vez mejor.